Derecha extremista paramilitar fascista que odia al pueblo no quiero show ni lloradera el domingo le vamos a dar una pela no quiero show ni lloradera no quiero show ni comiquita a respetar los resultados electorales así o más claro te lo digo bailando te lo digo cantando este pueblo el 28 lo veo ganando ganando este 28 vamos juntos a votar por el gallo nico que sea el que va a ganar este 28 vamos juntos caminando porque él no está solo y con el pueblo va ganando vamos vamos nico nico vamos vamos nico nico el 28 vamos a dar una pela este 28 vamos juntos a votar por el gallo nico que sea el que va a ganar este 28 vamos juntos caminando poder monitor acesse agora e ganhe 30 dias grátis no 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 no